¡Hola! Bienvenidos a Cómo salir del Closet. Pero siempre lo quise decir. Está muy emocionada de estar con nosotros y nosotros estamos muy emocionadas de estar con ella, nuestra queridísima Vale Salesi. Bravo, bravo, chico, bravo. Bueno, hoy vamos a tener nuestra sección de preguntas incómodas con nuestra... Che, qué lindo gorrito que tenés puesto. ¿Te gusta? Perdón, mi amor. Porque soy muy cabezona. Me puse un gorro, me corta la mitad de la cara y va. Nos llenaron de preguntas para Valentina, así que acá van a venir, vamos a hablar de todo con ella. ¿Querés que arranquemos, Gordi? Hay muchas preguntas, ¿no? Primero. ¿Para por dónde te hicieron las preguntas? Todas por Instagram. Soy fan, soy fan. Bueno, primero, queremos saber, como le preguntamos a nuestros invitados habitualmente, ¿quién es Valen Salesi? ¿Quién es? ¿Una periodista? ¿Eat Girl? ¿Eat Girl? ¿Eat Girl? ¿Eat Girl? ¿Eat Girl? O sea, de comida. Y bueno, nada, una influencer. Influencer. Sí. Buena gente, generosa, realmente, muy buena persona y súper talentosa y divertida, así que vamos a agregarle a eso, ¿no? Ok, me encanta. Vamos a arrancar con la primera pregunta y no, Ale, que miro. No entiendo tu letra, o sea, ¿qué creíste con el pie? Sí, con el pie es que arrodado. Y eso que tenés buena letra, me acuerdo. Sí, pero fue tan rápido, me cagaron unas preguntas, entonces las tenía que escribir rápido. ¿Alguna vez te agarraron teniendo sexo? Arrancamos su besito. ¿Eat Girl? No. ¿Esto qué es? ¿Gorda? Sí, curiosamente, no. ¿Curioso? Me acordaría, o sea, no. ¿En serio? Qué suerte que tenés mucha gente. Sí, chicas, mucha gente. No, no, no me han agarrado nunca. Sí. Qué bien. Sí. Bueno, te felicito. Sos virgen de Canadá. Que iba a decir algo, iba a decir algo. Es que ya se vamos a contarle. No, no, no. ¿Vieron cuando sos chico y ves, ehm, pornografía? O en canales que no es porno, pero es sensual. Ah, bueno, cuando sos chico y que, bueno, nada, me harán, que pasas rápido lo de los dibujitos. Estabas haciendo la totita. No, 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 solo por curiosidad, ¿no? Eh, pero me encantaba mirar y sí, escucho un ruido y tal vez se han dado cuenta y yo digo que no y sí. Te la dejaron pasar. Qué tremendo. Sí, sí. ¿Los padres? Claro. Oh, God. Sí, sí, tremendo. Me encanta. Saps, el 28, me acuerdo de la viernes. ¿Y Saps? Me acuerdo de la viernes. Es muy retro. Después de las 11. Sí, sí. Después de las 11, es verdad. ¿Cuál fue tu peor borrachera? Eh, la que terminé en el hospital, básicamente. Terminé en el hospital. Yo soy una persona muy amiguera, ¿no? Entonces, me emborracho de las felicidades también, ¿no? Cuando me junto con mis amigas, como grande, no te juntas todos los años como antes. Entonces, de repente, tomo, 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 me pasó que me terminé 8 calificioscas en muy poco tiempo. Sí. Bueno, no, desde mi edad. Sí. Hace bárbaro, ¿eh? Hace dos años. No, no, no. No, no está tan bueno, no lo repitan en casa, pero bueno, le pasó. Me pasó. Tu peor papelón. Mi peor papelón. Mi peor papelón. 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 Caerme, que sucede siempre, ya es normal para mí, por lo cual, eso no... Es como los viejos, que se caen en la calle. No, sí, sí, yo soy un gran danés, yo soy bruta, o sea... Ok, ya, eso... Es como un gran danés. Sí. Un cachorro de gran danés. Pero he tenido papelones feos en la radio, de eso de decir, no sé, la temperatura, por la humedad, tirar cualquier cosa de nervioso. Pero gorda, si tenés que leer. Eso es papelón. Pero uno cancherea, y cuando cancherea, ahí está el problema. Ahí está el problema. Papelones de eso, tengo, pero papiro. Papiro. Pero bueno, hay que remarla. Hace uno que te acuerdes, así puntual, hace uno que digas, el papelón. Estábamos jugando con mis amigas al volei, hace mucho, tendría 14, 15 años, pero me lo acuerdo. Se fue la pelota para una montaña, y yo fui a buscarla. Había chicos lindos, me hice la linda, me hice la sexy, agarró la pelota, no sé qué, bajé corriendo, y bueno. Es el día de, o sea, pasaron 3, 4 años, y me acuerdo que en Alem, ya se ve más replata, en Alem, un chico me dijo, vos sos la que se cayó, la que se volei. No. Sí, como que fue tremendo. No me lastimé, pero fue un papelón horrible. Tu vida social se vio afectada por esta caída. Sí, me parece que me sos chico peor. Es peor, es todo peor. Vos sos una boludea, te caíste. Todo lo ves peor de cuando sos chico. Tomar nota. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Lo más loco. Estaba obsesionada con un chico, muy obsesionada. Para sos, paréntesis. ¿Sos de las obses? Sí, claro. Sí. Sí. Con esa cara te hierro el conejo. Es que chicos no les gustaban las chicas. Oh, mirá. A las chicas en la tabla del gremio. Sí. Y yo quería que guste a mí. Ah, te empecinaste. Claro. Te empecinaste con que sí. Sí. Porque él estaba como que sí, que no, que es loco que negro. O sea, no me fue directo. Estaba dudoso. No me gustaban los varones. No salió de clóset aún en esa época. Y yo dije, bueno, yo estoy en gancho. Y el pibe era muy artista. Muy que le encantaban los impulsos. Y me contaba siempre historias así como románticas. Y yo había vuelto de Perú. Me había traído un montón de cosas. Me disfrazé en un punto. A ver, me distinto. ¿Me disfrazaste de peruanita? Sí, Coya. ¿Qué? Coya. Me tomé el subte con una quena. No. Sí. Dos trenzas, sombrero, pollera. Y él trabajaba en Puerto Madero. Y yo lo esperé tocando la quena. No, no, no. Re subliminal además. Tipo la mina tocando la quena, dale. Pensando que lo iba a enamorar con eso. Pero ¿qué te pasa? O sea, no. ¿Qué te pasó? Fue peor. ¿Qué te pasó? Fue una época difícil. Sí, no. No sucedió. No, no, gracias a Dios no. Hace mucho tiempo. Yo hace seis años que estoy en pareja ya con Peter. Así que hace mucho. Mucho. A quien queremos mucho. Me ha visto foto de Peter. Punto. Hace mucho ya. ¿Qué opinas del amor entre personas del mismo sexo? Es lo más. No, el amor. El amor es lo más. O sea, ¿qué importa? Entre personas del mismo sexo. Entre personas de diferente sexo. Sí. El amor es amor. El amor es amor. El amor que tengo a Mirtha, mi perra. O sea, el amor es lo más increíble del mundo. No importa. Muy buena. ¿Alguna vez estuviste con una mujer? No. No. ¿Gordi? ¿No? Sí. Uy Dios, te va a flotar el Instagram. No, es que... Sí, a ver. Pero está de novia. No tengo... A ver, yo creo que no se enamora de la persona, ¿no? Sí. Es verdad. Aparte, miro un montón la belleza de las mujeres. Miro más miras que tipos. Y eso ya... Eso es un gran dato. O sea, en Instagram, por ejemplo, recién estábamos hablando. Yo de mi papá estoy toqueando. Es stalker. Valentina Salesi es stalker. Quiero que todos lo sepan. Sí. Me encanta. Y orgullosa. Orgullosa stalker. Sí. Espera. No se entiende la letra de ella. ¿Tenés algún toque? Un toque. Me muevo un montón. Muevo muchas manos. Es un tema para tele o para este tipo de cosas. Ven ahora. No lo voy a... Me tienen que atar casi. Me muevo... Acá me hace. Soy muy inquieta. Sí, es muy inquieta. Es verdad. Real. Bueno, esta pregunta es muy difícil. A ver, pará. Me la dijeron así y vos la tenés que decir sí o sí. Corta la bocha. Si tuvieras que elegir una noche de sexo desenfrenado. Cole, tenés dos opciones. Sí. Tenés que elegir una noche de sexo desenfrenado. Sí. Men Lescano, Julieta Nair Calvo. Pero son las mejores amigas. Es tremendo. Es terrible. Me preguntaron eso, yo lo escribí. Pero es como... Mis hermanas. Claro, es insecto. Es insectoso. No, no sé. No sé. Bueno, haced de cuenta que nosotros somos un trío. ¡Ah! Bien ahí. A mí me gusta cómo solucionar. No sé. Sí. Me encanta. Esa es la pregunta que te hicieron. ¿Yo qué querés que te diga? Muy buena. Muy buena respuesta. Me encanta. Ahí tienes vos que preguntaste. Ahí tienes tu respuesta. ¿Cuál es...? O sea, ¿qué tipo de ropa interior utilizas? Es bombachubo grande de vieja. Es joda. Te lo juro. No te creo. ¿Me lo vas a mostrar? ¿Me paró? ¿Me puedo parar? Sí, está chiquiá. Para que te vea caer la altura. No te lo puse. ¡Ah! ¡Sacamos! 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 Alguien vio esto. De vieja. Alto boxer tienes. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Porque si no... ¿Qué me pasa? Se me mete. Y yo, así inquieta como me ven. Estás todo el tiempo sacándote. Sí. En lugares públicos. Todo el tiempo... Estás estancándome. No te mordes. Estás estancándote. En lugares públicos. Fui en el lugar de mi pof. No soporto la línea de la tanga en el culo. Al cuello. Te llevas hasta acá. No. ¿Por qué? Ay, digamos. ¿Qué sentiste cuando Valen y Sofi te dijeron que eran novias? Cuando vi su canal. O sea, porque... Ella vio el canal. Vio el canal antes de conocernos. ¿Qué sentí? Lo más, amor. Pero ¿qué pensaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué pensé? No, que se la revantan. Eso, amiga. Que bueno que existan estos canales. O sea, que bueno que muestren este tipo de cosas. Ay, te amo. Sí. La amamos. ¿Alguna vez tuviste sexo en un espacio público? No. Ay, soy riabuela. Nada. Mi aeropuerto. Mi aeropuerto no. Mi avión. Mi plaza. No. Un espacio público. Nada. Un baño, un boliche. No. Nunca hice la albaña. ¿Vos hiciste la albaña al boliche? No. Ah. Me parecía que no lo sabía. Me parecía que no lo sabía. Estuvo muy pretente. No, no. Igual. ¿De qué lado estás vos? Tú tienes medio. ¿Alguna vez fuiste infiel? Sí. Lo dejamos ahí. Es tremendo. Acuariana, culpa. O sea, no lo procesé. Y no lo volverías a hacer. No. Era muy chica. Era muy chica. Hace como 10 años. Y me sigo repitiendo. No, no. Con mi abuelo. En realidad ni siquiera es infiel. Me enamoré de otra persona. O sea, no lo engañé. Ok. ¿Cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo? Raro. Raro. Ay. Estoy pensando. Tenía una vida sexual. Gordi, por favor. No me vas a quedar mal a Peter en este momento. Es que somos muy clásicos. Son clásicos. Un misionero. Un misionero. No, no. ¿Cuál es tu posición preferida? Bueno, más no veas esta parte. A mí me gusta el como perrito. ¿Perrito? En cuatro. La amo. Sépalo. Me gusta como perrito. La amo, la amo. Clau, ahora podés volver a ver. Clau ya hizo su descargo. Sí. ¿Qué fue lo más raro que hicieron en pedo con Juli y Mel? En pedo lo más raro. Ah, somos unas ridículas. No, somos ridículas directamente. No, esto de pararnos arriba de la mesa de los lugares. Caerse. El año pasado, por ejemplo, yo le puse un jean que me quedaba muy apretado. Me agaché y se me rajó todo en el culo entero. No. Y seguí en el boliche. Muy bien. ¿Cómo hiciste? Ah, bueno, en bría. No le importó. No, no. O sea, somos muy pum para arriba. Mel es la que menos toma, digamos. Muy bien. Sí. En escala con Juli parecido. Me encanta. Un beso a Juli y a Mel que nosotras no las conocemos personalmente, pero les mandamos un beso que están en nuestro video por preguntas de la gente, chicos. O sea, te conocen mucho porque están preguntando cosas como muy puntuales. ¿Qué pensaste del personaje que hizo Juli Nair Calvo el año pasado en Las Estrellas? Bueno, ¿qué fue lo más? Ella la rompió como actriz y está buenísimo que se muestren ese tipo de historias de amor. Y a hablar. Y ayudaron un montón. Un montón. Un montón. Sí. Muy copado. Y cada vez que tenemos la posibilidad lo decimos, pero bueno, lo volvemos a decir. La verdad que estuvo muy lindo lo que sucedió con eso y la naturalidad con la que se trató, ¿no? Totalmente. Como desde el amor y no desde el lado del sexo. Total, contaron una historia de amor. Sí, sí. Nos encantó. ¿Alguna vez te tiraste un pedo en público? Sí. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Fue hermoso. Fue hermoso. Bueno, resulta que avión. Estados Unidos para acá. Después de 15 días de estar en Estados Unidos comiendo mierda. Comiendo mierda. Ya me fui. Bueno, cuestión que me toca esos benditos asientos del medio. En el medio, del medio, del más medio. En el medio, atrás de todo. Y me subo última, como casi perdí el vuelo. Cuestión que cuando yo me siento hay mala onda entre la gente que me tocó acá y la persona que me tocó acá. Muy mala onda. Real. Porque yo no me acuerdo si me estaban esperando a mí. Si ya todo el vuelo lo sabía. Pero empezaron como a hablar de mí. Hablaban de mí. Los fumigaste. Hablaban de mí. No. ¿Sabes cuándo lo fumigué? Cuando vino la comida. Yo me dormí. Ay, qué cerda. Y lo fumigué. Porque me hicieron pasar un mal rato. Para. O sea. ¿Ruido? Hubo. No. Olor a morir. Fue de los peores. Bombita de vino. Fue de los peores, claro. A todo esto. ¿Alguna vez te tiraste un pedo teniendo sexo? No. Eso no me pasó jamás. Qué suerte. Valen. ¿Tenés algún closet? Sí, lo tiene porque lo tiene ahí. Oh, Dios. Y pensando. ¿De qué closet tenés que salir? Pará. Por ahí no quieres salir. Bueno, si no quieres salir del closet no tenés que salir. Se la borramos. No, pará. Sí. Todos tenemos un closet de la cual salir. ¡Eh! Me cuesta mucho hablar. Sí. Aunque usted no lo crea. Me cuesta mucho hablar cuando se trata de algo que realmente me molesta o me duele. Te enoja. A la hora de hacerme valer o respetar. Tengo que como que trabajar un poco más en eso. Porque es difícil hablar. Digamos. Cuando he querido hacerlo, evidentemente lo digo mal porque no se entiende lo que estás queriendo decir. Claro. O hay alguien que se lo toma mal. Claro. Como que tengo ese tema. Como comunicarte con algo que por ahí querés decir al otro para que modifique. Claro. Y decirlo de la mejor forma posible. Claro. Como que juntás hasta que explotás capaz. Sí. No lo decís a ti. Me pasa lo mismo. Pero eso también la culpa de decirlo, ¿no? Sí. Como que es re loco. Basta. Ok. No a las culpas. Eso lo venimos hablando así que se lo podemos contar a la gente. Realmente las culpas son una cagada. Todo lo que te vas a sentir culpable, la verdad, la vida es corta y no vale la pena sentirse culpable por cosas que uno hizo en el momento porque sintió que las tenía que hacer de esa manera. Obvio. No las podrías haber hecho distintas y ¿sabes qué? Está todo bien. Sí. Y con las relaciones es importante eso también. Que si vos tenés relaciones donde no podés ser vos expresarte y contar o hablar o decir, no sé si vale mucho la pena. Porque si se va a enojar la otra persona por lo que tenés para decirle para poder tener una relación honesta, ¿no? Más vale perder que encontrar. Quien te quiera te va a querer exactamente como vos sos. Queremos agradecerle a nuestra queridísima amiga por estar acá en este día de lluvia terrible que la tuve que ir a buscar, está todo inundado básicamente. Y se vino igual. Me recibieron a comer un cafecito. Qué mejor. Qué mejor. Y tuvimos una larga charla antes de arrancar el video de amigas. Y vamos a seguir teniendo. Y ahora vamos a seguir hablando. Se va a quedar. De verdad te queremos un montón, amiga. Yo también. Sos hermosa. Bueno, requírmela. Requírmela. Está enamorado de Valentina. Se enamora. Él es así. Él es así. Él es un don Juan. Lo amo. ¿La vas a conocer a Mirta? Sí. Síganla. Su Instagram está acá. Los nuestros acá. Si les gustó este video, denle like. Suscríbanse al canal. Suscríbanse. Prendan la campanita. Prendan la campanita. Hagan todo eso que tienen que hacer que ya saben que tienen que hacer. Así que los que no lo hicieron porque no lo hicieron, háganlo. Escucharon a mi amor. Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no?